Todo es diferente cuando estoy contigo Alcanzó la luna y saltó al vacío Un segundo eterno Y estoy en tus brazos Donde nada importa solo nuestro amor Somos gotas de agua en un mismo vaso Realmente locos de arriba abajo Tú y yo para amarnos En un mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música Hay olor a menta flotando en el aire Ese gusto a miel que tienes al besarme Eres diferente Eres mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música 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 Me han dado tanta vida Pero algunas me han matado Como un gato He visto a Dios en unas y en otras al mismo diablo No es extraño He salido a favor Y otras veces encontrar Sin embargo aquí estoy Esperando a que venga Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Por amores Por amores he llegado a sentir la peor de las torturas Por amores Pero todos los amores que me han hecho sentir Volvería a repetir Música He sido un buen amante Pero otras bastante malo ¿Por qué negarlo? A veces fui tan fiel Y a veces hice tanto daño No me lo callo He salido a favor Y otras veces encontrar Sin embargo aquí estoy Esperando a que vengan Por amores Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Por amores Por amores he llegado a sentir la peor de las torturas Por amores Pero todos los amores que me han hecho sentir Volvería a repetir Volvería a repetir Volvería a repetir Por amores he tenido la suerte de tocar la luna Por amores Por amores he llegado a sentir la peor de las torturas Por amores Pero todos los amores que me han hecho sentir Volvería a repetir Volvería a repetir Volvería a repetir Cuando me besabas ¿Por qué subirme al cielo Con cada beso Si no me amabas? Aún no sigo comprender Todo esto que está pasando Con tu manera de querer Poco a poco fue cambiando Me está costando creer Que solo estabas jugando ¿Cómo pudo suceder? Si tú y yo amo nos juramos ¿Dónde quedó aquel romance? Aquellas tardes en el parque ¿Dónde quedaron los detalles? Dime dónde los tiraste ¿Qué diablos pensabas? ¿Cuándo me besabas? ¿Por qué subirme al cielo Con cada beso Si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Cuándo te entregabas? Cada noche a mis brazos ¿Qué era un engaño? ¿Para qué me dejabas? ¿Qué a tu vida encontrarás? ¿Qué diablos pensabas? Aquellas tardes en el parque, donde quedaron los detalles, dime donde los tiraste ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos, si era un engaño, ¿pa' qué me dejabas? Que a tu vida te entraras ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos, si era un engaño, ¿pa' qué me dejabas? Que a tu vida te entraras ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? Yo sabía que algún día tú tendrías que llegar Mucho tiempo pasaría pero al fin supe esperar Yo que no me imaginaba que tan bella fuera a ser En mi mente contemplaba esa imagen que hoy nos ve Hoy le doy gracias al cielo por la linda bendición Que ha llegado a ser ahora la alegría de nuestro amor Para ti, pequeña ilusión Música Los que no me imaginaba que tan bella fuera a ser En mi mente contemplaba esa imagen que hoy nos ve Hoy le doy gracias al cielo por la linda bendición Que ha llegado a ser ahora la alegría de nuestro amor Que ha llegado a ser ahora la alegría de nuestro amor Música Música Por la magia de unos ojos negros Por la trinura de unos labios rojos yo me pierdo Música Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón Música 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Y yo sé que ahora estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada No, no, no Y tú te vas a dejar de verte en vida Y no lo se acabará Ser imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día un poco más Y aunque todo fracasó Y tus labios lo he vuelto a besar Y tus manos lo he vuelto a tocar Con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Todo es sobre ti Y todo por desearte tanto Y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir Por amarte tanto Y aunque todo fracasó Y tus labios lo he vuelto a besar Y tus manos lo he vuelto a tocar Con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Todo es sobre ti Todo por desearte tanto Y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte tanto Y todo por no hacerte daño Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Quien te vio jamás Quien te vio jamás Te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto Tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Si te sigo Nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo Dejarte amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Jamás buscaré la felicidad Como una meta Porque es producto secundario Y poder enseñarte Que la verdadera felicidad No está en tenerla Sino en saber recibirla Cuánto me duele Que te hayas ido Cómo olvidarte Si ya no tengo Ni voluntad El amor Hoy se va Me duele vivir en soledad Y te vas No sé dónde estás Quisiera ir a buscarte Me haces falta Y te vas Y te vas Ya no aguanto más Es fácil olvidar Cuando se ama Y yo sigo aquí Pensando solo en ti Y tú como si no te vas Y tú como si no te vas El amor El amor Hoy se va Me duele vivir en soledad Y te vas No sé dónde estás Quisiera ir a buscarte Quisiera ir a buscarte Quisiera ir a buscarte Me haces falta Y me haces falta Y te vas Ya no aguanto más Más fácil olvidar Cuando se ama Y yo sigo aquí Pensando solo en ti Y tú como si nada Te vas Y te vas Me dirá Me dirá Vas allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que él lo amaba Como hace mucho Que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento Acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si me lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Entréme No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré No te he visto Con él Si lo juras Tú No ves que estoy Llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Mucho más Que eso Como un niño Como un niño Como un niño Te estoy Robando Tú Eres mi vida No me abandones No me abandones No me abandones No me abandones Tú No me abandones Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Entréme No me abandones No me abandones No me abandones No te he visto No te he visto No te he visto Con él Si lo juras No te he visto No te he visto No te he visto Se dice que con cada hombre hay una como tú No han hecho así que yo intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos que laté solo esta noche, prometo no tocarte, te estás seguro Hay veces que me voy sintiendo poco, porque conozco tus sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo, cabe otro paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves haciendo el duro Hace un día, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, quizás lo siento, no te quiero Y te me vas, ahora ya estoy entre tus dedos De marcha sigue No intento discutirlo, no sabes si lo sé Porque esa desagacha se ha mirado Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo, a un amigo lo perdona Pero a mí, pero a mí, pero a mí Pueden parecer vulgares, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves haciendo el duro Para seguir, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, quizás lo siento, no te quiero Y te me vas por esa historia entre tus dedos Papá, papá, papá ¿Qué esperas, compadre? Hola Bendito aquel taxi que nunca llegó Bendita la lluvia que te demoró Bendita la hora, el lugar y la fecha en que todo empezó Bendito tu amigo el que nos presentó Tu amiga risueña que te delató Bendito cupido que nunca se ha puesto reloj Bendito entre toda la gente del mundo Miraste mi cara tan solo un segundo De tantos millones de seres humanos Qué grato ser yo quien sostiene tu mano Bendito quererte, bendito besarte La noble intención con que suelo buscarte Tú no te imaginas que hoy quiero contarte El salto que di cuando tú me llamaste Mi bendición eres tú Tú eres mi bendición Mi bendición eres tú Tú, tú eres mi bendición Tú eres mi bendición Tú eres mi bendición Tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, que tú eres mi bendición Me nace quererte, me nace besarte Robarme unas flores, correr y alcanzarte Que sientan el suave olor de tus mejillas Pintarte los labios con un chocolate Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Le diste un beso a mi beso y así te adueñaste de mi corazón Le diste un beso a mi boca y así te adueñaste de mi corazón Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú Ay, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición Y sé cuánto ocurre por llegar a tu alma Hice mil intentos, tú no los notas Te busqué mil veces hasta de madrugada Sabí Dios que quise darlo todo porque te quedarás No quiero lastimar ni lo sé, yo trato de entenderte Y aunque me parte el alma, hostia Dios, pretendo comprenderte Se agotan las palabras, no voy a detenerte Pero antes que te vayas déjame dejar buena suerte Cuídate, aún te vayas infeliz Yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Emprenderé, si algún día te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con este amor que seguirá dentro de mí Te lloraré y pediré siempre por ti Y aún con dolor sonreiré al verte partir Ese mil intentos, tú no los notabas Y él sabe Dios que quise darlo todo porque te quedarás Porque te quedarás No quiero lastimar ni lo sé Yo trato de entenderte Y aunque me parte el alma, hostia Dios Pretendo comprenderte Si agotan las palabras, no voy a detenerte No, 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 buena suerte Cuídate, aún te vayas infeliz Yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si alguna vez te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con este amor que seguirá dentro de mí Te lloraré, te lloraré y pediré siempre por ti Y aún con dolor sonreiré al verte partir Ese mil intentos, tú no los notabas Tú no los notabas Justo, tú no los notabas I need you Try me Try me Darling tell me I need you Try me Try me And your love Will always be true I need you Hold me Hold me I want you right here By my side Hold me Hold me And your love We wanna hide I need you I need you I need you Tell me You Música Abrázame, aquí a mi lado, te quiero a ti Abrázame, abrázame y di que tú eres para mí Te quiero a ti Walk with me, talk with me I want you to stop my heart from crying Walk with me, talk with me And your love stop my heart tonight I need you I need you I need you I need you I want you to stop my heart from crying I want you to stop my heart from crying I want you to stop my heart from crying I want you to stop my heart from crying Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.